Hoy salimos muy temprano para dirigirnos a un lugar muy importante, el Cerro Guanacaure, lugar donde según la leyenda, Manco Capac enterró la vara de oro que le dio el Dios Sol. La mañana de hoy hemos salido muy temprano de la ciudad de Cusco, aproximadamente a las 6 de la mañana. Vamos a hacer un recorrido muy importante porque vamos a ir a uno de los apus más importantes que tiene Cusco. Vamos a conocer al Apu Guanacaure, una visita mágica que vamos a hacer a este Apu porque tenemos que reencontrarnos con él y hacerles unas ofrendas porque necesitamos estar en contacto con nuestra madre naturaleza. Soy Eduardo Venezuela, gracias por acompañarme en esta nueva aventura. Esta es la peregrinación al Apu Guanacaure. El trayecto desde Cusco a este sector dura aproximadamente una hora y cuarto en auto. El Abra Catucasa es el lugar indicado para iniciar la caminata. Sin embargo, no es la única vía de acceso. Hay otras rutas alternas para hacer caminatas desde Cusco, pero por supuesto demandan mayor tiempo. Nosotros optamos por la vía más corta, donde la caminata no pasa de los 40 minutos y no demanda tampoco mucho esfuerzo físico. Estamos en el Abra Catacasa. Aquí empieza nuestra caminata para ir al Apu Guanacaure, una de las deidades andinas más importantes que existen. Estamos aquí con un grupo de personas porque estamos yendo a hacer una ofrenda al Apu porque ya es prácticamente fines de noviembre y no hay lluvias. Hay una sequía intensa aquí en Cusco, así que vamos a ir para reencontrarnos con el Apu y pedirle para que la Pachamama vuelva a florecer y que las lluvias lleguen muy pronto. Estamos aproximadamente a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Hoy subimos al Apu Guanacaure para reencontrarnos con él después de casi 10 años. Vamos a ofrendarle, pidiéndole que empiecen las lluvias y aplaque por fin esta inusual sequía. Llegamos aquí en unión espiritual para entrar en contacto con la naturaleza y con los apus tutelares que resguardan la ciudad de Cusco. A todos ellos podemos apreciarlos en toda su belleza desde este privilegiado lugar. Esta es una vista paisajística increíble del Valle de Cusco. Ya estamos en tierra sagrada y a pocos metros de la montaña. La caminata por este lugar es bastante sencilla y de fondo la gran ciudad. Ya estamos en inmediaciones del Apu Guanacaure. Estas edificaciones nos anuncian que ya llegamos. Al ritmo de las quenas, los tambores y pututus hacemos nuestro ingreso. Y como muestra de respeto, caminamos en medio de esta edificación. Es una peregrinación la que estamos realizando a la montaña sagrada de los Incas. Este mágico sitio se ubica en una zona rural, sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Este lugar es una afloración rocosa maciza de los Andes y es uno de los cerros más altos de esta zona. Según las crónicas españolas y la mitología andina, el Guanacaure constituye la huaca y oráculo más importante de la cultura incaica. Después de una corta caminata, finalmente ya estamos aquí en el Apu Guanacaure. Esas construcciones son parte de todo este lugar. Vamos a avanzar un poquito más para encontrarnos con el Apu. De acuerdo con datos históricos, el Guanacaure representa al mítico personaje de Ayar Uchu, hermano de Mancocapac, quien según la leyenda de los hermanos Ayar, se convirtió en una roca que hoy es parte de este cerro. Finalmente, estamos llegando a la cumbre. La vista de Cusco es sorprendente. Amigos, estamos en un lugar sagrado, un lugar enigmático y con mucho misterio. Este es el Apu Guanacaure. El motivo de esta peregrinación es realizar una ofrenda a la montaña sagrada. Estamos en la parte más alta del Apu Guanacaure. Hemos hecho este peregrinaje aquí porque vamos a ofrecer una ofrenda al Apu, porque estamos pidiendo que llueva. Hay una terrible sequía en este momento. Esta ofrenda a la montaña y a la Pachamama es una actividad muy íntima de reencuentro y conexión con el mundo andino. Una actividad muy sagrada de conexión con los Apus tutelares. Por ese motivo, no realizamos grabaciones en detalle, porque esta es una actividad mágico-religiosa de comunión con el universo. Una actividad ancestral que debe ser respetada como tal, manteniendo su privacidad. Desde el Apu Guanacaure se tiene una vista increíble de todo lo que es el Valle del Cusco. Y además desde aquí se puede ver a todos los Apus tutelares. Tenemos a Mamasimona, Salcantay, Huacayhuilca, Pachatusan, Zahuasiray, todos los que existen en el Valle Sagrado. Como vemos, es un lugar muy sagrado y muy importante. La ofrenda y peregrinación que realizamos a la montaña es para pedir a la Apu Guanacaure y a todas las montañas sagradas nos concedan las lluvias necesarias para el inicio de la vida después de una sequía extrema. Esta sequía está diezmando los terrenos de cultivo y grandes incendios están destruyendo la flora y fauna. Es urgente por ello acabar con esta cruda sequía para que la tierra vuelva a reverdecer en todos sus extremos. Llamémoslo magia o coincidencia, pero para asombro de todos, densas nubes negras empiezan a aparecer en el cielo y a la distancia vemos la lluvia caer en algunos lugares. Tal vez este sea el fin de la sequía. Bueno, así concluimos esta visita que hemos realizado al Apu Guanacaure. En este momento está haciendo frío y se está nublando la zona. Bueno, es parte de la cosmovisión andina que tenemos aquí en Perú. Soy Eduard Valenzuela. Gracias por acompañarme y gracias también a Nevisa Travel Channel. Chao. Bajamos de la montaña sagrada y nos reunimos unos metros más abajo para un compartir entre todos los que fuimos partes de la peregrinación. El cielo se nubla cada vez más. El viento comienza a arreciar. Es momento de dejar el lugar. Así que salimos y nos despedimos del Apu Guanacaure, al ritmo de la música de los Andes. Así, concluimos este fabuloso peregrinaje a la montaña sagrada del Apu Guanacaure, en Cusco, Perú. Gracias por ver el video.